muy buenas chicos qué tal bueno hoy voy a hacer un vídeo con el puto gato encima que tiene complejo del oro ahora será antojado subirse encima pues nada aquí está saluda la cámara niño saluda no me arañes la silla cabroncete bueno vamos a hacer voy a ver los juegos que han salido en los game awards los anuncios digamos y nada lo vamos a hacer el vídeo de eso de básicamente los anuncios los premios quien quiera que vea el vídeo entero yo no voy a estar tres horas sinceramente podéis ver un resumen donde sea yo es algo que no voy a hacer ayer me hubiera gustado verlo en directo tal cual incluso hacerlo en directo lo que sea pero no pude no pude estar entonces bueno simplemente vamos a hacer un vídeo de los lanzamientos y bueno a comentar un poquito que qué tal los juegos estos y está si parecen guay es interesante si no y poco más a ver con la cola traviesa y nada vamos a ello primer juego no sé cuál es vamos a verlo vale chulo me voy a dar ya jersey tío Venga Que juego es este tío, me parece guay Venga va, bájate tío Niño, bájate Venga, que cabroncete como está, a ver si se ve Estás saliendo con muchos juegos, ¿no? Así de ciencia ficción, futurista, espacial Exodus Parece guapo Le da un toque a Returnal En cuanto a estética A Starfield también le puede dar un aire Incluso a Halo tiene algún tinte Bueno Todas las consolas, PC Bien, ¿no? Vamos al siguiente, a ver Siguiente juego Vamos a ello, a ver Host House Panic Un juego para ti y tus amigos Niño, te vas a quedar toda la tarde aquí Chiquitillo No brilla este gato ¿Qué coño es eso, tío? Un robotoso Pero es como real y muñeco, ¿no? No brilla este gato No brilla este gato ¿Qué coño es eso? No brilla este gato que raro no tío, que fumada es esta Big Walk o sea, es rollo de escenarios en un Real Engine 5 super realistas con los muñecos bueno, ya veremos, vamos al siguiente a ver, creo que viene el Semue 2 Semua o algo así, no lo se llama no sé si me va a joder esto con copyright o lo que sea pero bueno, como tampoco cobro un duro no me preocupa entonces me dejen subirlo niño, la colita me la ha sacado un ojo tío oye 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 la va a romper ese, cabrón 7 gráficamente tiene una pinta brutal tenía que haber salido hace dos años pero bueno ahí está esperando su momento, supongo yo primero no me la acabé se me hizo pesadito la verdad era interesante pero me acabó muriendo me Es un camino. ¿Quieres la verdad? Hola. ¿Has visto muchos youtubers con un puto gato encima durante su vídeo? Pues... No se lo dejar, si no estaría en todos los vídeos estaría así. Porque le encanta. Niño, bebé, oye. A su bola. ¿Qué voy a convertirme? Este es una saga Hellblade 2. 2024. Este en teoría va a salir con la Series X, creo. Imagínate. Si va tarde. Muy bien. Venga. Vale, vamos con el siguiente. Está muteado por el copyright. Ok. A ver si no nos jode en el vídeo. Ya voy a haberlo hecho sin música, macho. Es un multijugador, ¿no? Algo así. Battle Royale. Bueno. Que muri. Que muri. Vale. Para que sin música. Es un escala. Putos copyright mierdas, tío. Yo lo juro del todo. Bueno, vamos a la siguiente. Interesante. Mira esa colita. Los creadores de Ori. Esos los tengo pendientes también. Empecé el 1 y me gustó bastante. Pero no lo acabé. El rollo así. Dibujo, ¿no? Del shading. Es chulo, ¿eh? ¿Qué pasa, muñeco? ¿Has decidido estar aquí? No le tiro un peillo, ¿eh? Que me va a hacer mecha. La barba. No rest for the wicked. No rest for the wicked. Wicked Inside. 1 de marzo. March? Marzo, marzo. 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 No rest for the wicked in action RPG from Moon Studios. Y más información está llegando en marzo 1st. Vale, vamos al siguiente. Vale, tenemos un anuncio de SEGA, parece ser. Vale. 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 Crazy Taxi, tío, qué guapo Y el Golden Axe también tenía buena pinta O sea, van a sacar los juegos de antaño modernizados, por así decirlo Bueno, puede estar interesante, el Crazy Taxi me molaba mucho a mí en su día Vale, tenemos algo de Bandai Namco Vale, tenemos algo de Kojima, creo La gente como se emociona Otra fumada de Kojima, que no falla Hola, hola ¿Para terror o qué? Ot Pero tío Vale, ok No me dice nada, pero bueno Supongo que estará bien, pero... A ver, a ver Ya estamos con el muteo Kojima Un grande, eh Solo por haber creado Metal Gear Tiene su lugar en el cielo Bueno Bueno, seguimos Está muteado Vale, tenemos otro Que, si es lo que me pienso, pinta muy bien Ahora tenemos a amiga Tete aquí Pero de otra manera Que, si, 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 si No se, si, 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 si Guapo Esto es de la película, ¿no? O el videojuego Hostia, es que ya... Los CGI están tan bien hechos Nada, esto es una película, ¿no? Tengo curiosidad de cómo salen los juegos dentro de 20 años Tío, tío, es una puta barbaridad Está jodida, amiga Qué bichos, eh Es que se va a asustar un montón, eh Pues si se ve así, ojo, eh Tiene buena pinta Vamos con otro Toca el Lee Pero el Rocket League es de estado de club con coches, ¿no? Joder, carrera de esto, de... Tipo Mario Kart Están fumadas No te he fumado aquí, Rey Rocket Rising ¿Veis cómo tenía algo parecido a Rocket League? Hombre, no se ve feo Pero no se veía No, no se veía No se veía Si no se veía Ya se ha acopiado, ya se ha acopiado Ya se ha acopiado, ya se ha acopiado ¿Tú también quieres ser un inmortal? El gulog es ese, ¿no? Los rascals, ellos seguramente saben lo que llamar. Dime, ¿no? ¿Es mi cara destino a la exterminación? No es mi gulog, no destino. Entonces, este es el frente del destino, ¿no? Me gustará bien. Bathe en sangre, pero pregúe en paz. Oh, los inmortales, pregúe en la luz. ¿Qué justifica tu superioridad? Qué guapo. Técnicamente se ve potente. Black Nick Wukong. ¿Cómo sale en teoría? ¿24? Agosto. Está guapo. Pinta bastante bien, la verdad. Salen todas las plataformas. Bueno. Batman. Green Lantern. The Flash. Superman. Tus amigos están matando a la gente que supieron proteger. Ah, esto es la... Suicide Squad, ¿no? Flash, ¿cómo paro esto? Tienes que matarnos, Diana. Tienes que morir para salvar la guerra. ¿Qué? Ojalá. ¿Vale? ¿No? ¿Vale? ¡Vale! ¿Vale? 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 todas estas chicas Funify la verdad, no me llama ni un poco Gratis lo probaría Pero comprar, pagar por él No, bueno, vamos a ver el siguiente A ver el siguiente No purpose No call To wake you But now You have changed everything The litless eye Has seen you The Tenno Hace como un Warframe, ¿no? Creo que llama demasiado, la verdad. Así, por ejemplo, me llama más. Llevando a un tío. O sea, a un tío me refiero sin que no parezca un robot raro, ¿sabes? Warframe whisper in the words. Ah, Warframe, sí. Este es un dibujador, creo, que ya hace tiempo que está. O sea, es una muerte. To the dead. We have sworn to protect the living from the lingering death. Keep the incarnate and the invisible separate. To bring peace on errant souls. Once their grip on this world is broken. Life to the living. Death to the dead. Life to the living. Death to the dead. Life to the living. Death to the dead. Honoring my oath. Or sacrificing the living to bring me back. I'm not sure I can do this. Honor your oath. Or bring me back. But don't leave me like this. Parece guay, pero no sé, tío. Burgers, ghost of the new Eden. 911, this call is being recorded. What is your emergency? I need the police. I'm sorry. What? Call the duty is pretty well done. We can still make it out of this. Drop the gun and let her go. I'm not going in. What? Your bravery isαν the one. Venga, ahora toca a la otra. Va. Va de gato la cosa hoy. ¿Eh? Ah, ¿redieron? No. Este juego ya está. Presión 1.0. No se me interesa mucho probarlo. Lo que pasa es que creo que no se puede jugar con mando y soy muy malo con... Tecla y ratón. ¿Qué negrita? ¿Vas a dar conmigo los Game Awards? ¿Eh? ¿Sí? Vale, vale, vale. Vale, vamos al siguiente. Vamos al siguiente. Cada historia empieza al final de otra. Cada historia lleva con ella los ecos de los que vinieron antes. Mi papá, mi papá. Tu historia se quedó muy pronto. Mi nombre es Zao, un servidor de Kenzera. Aquí, busco a mi papá, Zaitán. No puedo parar. No voy a parar. No voy a parar. Kalunga. Dios de la muerte. Escucha mi plato. Kalunga. Dios de la muerte. Ven a mí. Vea, niña. Guapa. Tales of Kenzera, Zao. No me llaman demasiado. Oye, qué, revoltosa. ¿Qué pasa contigo hoy? Cuérdate tranquilita, ¿no? Venga. Vale, vale, vale. Hora de besitos. Vale. Tengo que verlo. Vale. Aquí huele la barba. Huele bien o huele mal. Y aquí huele la barba. Huele bien o huele mal. Vale. Y aquí huele la barba. Huele bien o huele mal. ¡Qué bonita! ¿Cómo estás? Dos récords. Bloom of Rage. Bueno, la trae un poco floja ese juego. ¿Qué tal este? ¿Qué tal? Tipo cómic, ¿no? Ah, este creo que lo había visto algo. Era como un Dark Souls, así. Pero rollo cómic, ¿no? O sea, cómic. Un Zensei vino... ¡Qué guapo! Es bastante chulo, la verdad. Kazan. The first berserked Kazan. El juego que nunca va a salir... Este juego va a salir ya porque se han gastado una millonada y ya por no perderlo todo. Lo van a sacar a ver qué pasa. Pero vaya, se va a comer una mierda, me parece a mí. Pero bueno. Ya lo veremos. A mí no me llama ni un poco, la verdad. Pero bueno. Ubisoft y sus historias. Un saludo. o algo qué tal este Bethesda Desde el estudio, el rodillo, el diseñador, el del du, el caen, el león... Ya sabe mejor que el redhall. Este es el Redfall, ¿no? Vale, a ver cómo lo encamina. Ya le he puesto la cara de William Snipes. ¿Qué es eso? Un robot hiper moderno con una super tecnología y hay que abrir una puerta a puñetazos, joder. ¡Mami! ¡Suscríbete, Mami! ¡Pleas! ¡Push, ahora! ¡Va a estar bien! ¡El demon está aquí! ¡Es el demon! ¡Es el demon! ¡Follow me! ¡Suscríbete! ¡Está guapo! ¡Dust! ¡Sentinel! ¡Está guapo! ¡Pero guay! ¡Shift your head! ¡Now open your eyes, slowly! ¡Take a breath, and look around you! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Necesitamos valientes soldados para tomar estas hordas robóticas y transmitir nuestro mensaje de paz y democracia. Esto es algo de Star Wars, ¿no? Por lo que veo. Se ve guapo. Yo no soy fan de Star Wars ni Funify, pero... Se ve igual, ¿eh? Helldivers, Helldivers 2. Vale. Star Wars. Bueno, no sé. A lo mejor sí sería algo, ¿eh? Warhammer. Al final Warhammer 40.000 va a ser real. Por tanto juego estarán ya los 38.500 por lo menos. Este es Space Marine atorn, ¿no? Empecé a jugar el 1 en la Steam Deck y estaba guapo, la verdad. Vale, Negrimarañas, tía. vamos a con ello, el siguiente, acabo de ver el concierto de Alan White 2 me han currado, mola mola cuando salen cosas así es que no me dice nada no sé, un gameplay, algo, algo, me lo tengo que imaginar vale, se me ha dado tipo a leerlo tu subconsciente fue simplemente puso los huevos sobre tu distrito de Akijima vamos a continuar ¿qué esperaste de encontrar en el Nessus Sentinel? tu madre no hay uso en lucha, voy a obtener lo que quiero no hay uso en el Nessus Sentinel ah, eso es como te descubieras sobre la Akijima ¿qué estabas buscando? una llave una llave ¿qué? ¿a qué? ¿tú sabes? ¡sí! ¿qué es la llave para? mi peda es no lo que, Mr. Bowman es... ¿verdad? ¿verdad? oh si mismo, te atrasablas aquí Etrasablas en la horda Vale, tampoco me dice demasiado. Vale, 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 vale. Un poco extraño, pero bueno. Xoborn, Master of the Apocalypse. Ojo que este lo tengo, que me lo regalaron con las quest 3. Ahora hemos vivido el canal. Vale, es un juego de 60 horas el VR. Gracias. Ha 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 ha. The universe demand theguardian. And with each possession, You will grow stronger. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tenemos el 1 también, que creo que también me lo dieron, lo tengo en el PC, podríamos también hacer una partidita del 1, a ver cómo es, porque yo no he jugado ninguno, para ver la diferencia del 1 al 2, ¿sabes? Nintendo Switch Yo creo que estos juegos así de gestión y eso, la verdad que no... no soy su público Algunos móviles sí que puedo jugártelo, pero en el PC o en la consola, lo hacen en Calsinos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me pasaría el World primero, poco a poco, porque son juegos largos, pero está chulo, me mola bastante, no había jugado ya a Monster Hunter anteriormente No había jugado con quien yo era, lo que era mi lugar, yo tomé mucho de esa ansiedad y lo metí en hacer juegos Y me ha evolucionado durante el tiempo, especialmente cuando llegué a AAA Ahora, pues, ¿qué es lo que, todos? ¡Ah! HintSight es un juego de exploración narrativa, que continúa la vida de una mujer que le mató a la que me mató a la vida Es tomar un centro de algo que ha pasado en mi vida, mantengo eso y fictionalizar el resto de eso Cuando alguien me dice que han chido de algo que he hecho, es cuando alguien crie, es cuando la gente se siente, sí, quiero seguir haciendo eso, quiero seguir making la gente sentir cosas Y nos quedamos sin sonido. Este juego es como de rol, que es un planeta entero, lo cual tendría que ser todo, porque ¿para qué coño quieres mil planetas, o un millón, o los que tú quieras, si son planetas vacíos? Hazme uno entero bien hecho y déjate de rollos, ¿sabes? Hubiera hecho el Starfield con el planeta Tierra, bueno, está desolado en teoría en la historia, pero bueno, da igual, vamos a poner el sistema solar, que ya son unos cuantos planetas, bien recreados, ¿sabes? Donde valga la pena explorar y déjate de poner mil planetas, ¿para qué coño quiero mil planetas? Son cosas que no tienen sentido. Y los juegos así de roll y esos, supongo que con el tiempo irán haciendo, que es mucha faena, pero tú haz un planeta bien hecho, con sus zonas desérticas, de montaña, de nieve, todo lo que puedan meter en un planeta, y hazlo bien detallado, que valga la pena, que te tires, bueno, que hacer un viaje de una punta a otra puedan ser días e incluso no pasa nada, que se disfrute, ¿sabes? La exploración. Pero te tiras cinco minutos caminando en paná, porque es que no hay nada. Punto A, punto B. Vale, bueno, este pinta bien, ya veremos más adelante. Light on fire. Light on fire. Light, no, fire. Bueno. Siguiente, frost, jean, estudios. Un nuevo conozco yo estos. Hacelo muñeco rollo fornite, macho. ¿Qué? ¿Qué hemos hecho en Dios? ¿Qué hemos hecho en Dios? Ah, no me gusta ahorita, pudo. No me agrada Turngate Vamos a ver, estamos llegando al final ya, chicos Ah, Monster Hunter, ¿no? Monster Hunter Wilds Otro pozo de horas Gracias Un rázaros 2025, pues a ver cuándo sale, amigo Porque está grande foto por ahí Señando los dientes Bueno, pinta guapo Bueno, chicos, pues ya Se ha terminado el asunto ¿Vale? Bueno, he puesto lo que considero más interesante De esta gala Que son los juegos que van a salir nuevos Que es lo que nos ilusiona más Al fin de cuentas Las nominaciones están guay Considero que han sido justas Baldur Gate 3, Alan Wake 2 Todos los juegos que han salido Son juegos brutales Por lo tanto, me faltan muchos por probarlos Incluso Alan Wake 2 sí que me lo pasé Baldur Gate 3 no lo tengo Ni me lo he pasado Ni nada por el estilo Y es algo que tengo muy pendiente Y lo tengo en mente Pero tengo que buscar el momento En el que yo le pueda dedicar a eso Las horas que se merecen Que no son pocas Mario Wonder Lo jugué un poquito Lo tengo que dar caña ¿Vale? Lo que pasa es que ahora Últimamente Me va a racha No me apetece estar Dando saltitos con el Mario ¿Sabes? Hay otra racha que me apetece más Pero bueno Yo el Mario Wonder Lo emulo en la Steam Deck Que lo juego de puta madre Que sí que está mal Lo que vosotros queráis Pero se juega mejor en la Steam Deck Que en la Switch Yo en la Switch Juego súper incómodo Que la tengo en la Switch Pero bueno Prefiero emularlo en la Steam Deck La verdad El juego mejor Y no sé Los otros juegos Bueno Me faltan jueguecillos por jugar Pero bueno Poco a poco Queda mucho Bueno queda mucho año No queda mucho año Pero bueno 2024 es extenso Así que nada Iremos jugando a lo que podamos Y el tiempo nos deje Así que nada Espero que os haya gustado el vídeo Si es así Like Si no Dislike Cualquier cosita En comentarios Me ponéis lo que queráis ¿Vale? Y nada Y seguimos trabajando Para hacer crecer el canal Si no estás suscrito Por favor Dale al botón de De suscripción Que no cuesta nada A mí me ayuda A llegar a A la meta de mil suscriptores Que es como la primera barrera A superar ¿No? Vamos por 260 Más o menos Está muy bien Vamos subiendo poco a poco No hay una semana Que no suba algún suscriptor Que es lo interesante Por lo tanto Significa que el El canal Va avanzando Que al fin de cuentas Es lo que Me interesa Y nada No doy Más la chapa Nos vemos en el próximo vídeo Chao